Buenas amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Vinil en Casa. Mi nombre es Antonio y te acompañaré en esta clase de abdominales durante 15 minutos. Te explico rápidamente, unos segundos, cómo vamos a afrontar la sesión y empezamos. Fueron muy continuos, son 15 minutos y dos solos y empezamos, ¿vale? Te digo, vamos a trabajar varios diferentes bloques. Vamos a trabajar tres bloques de isometría, lo que vamos a aceptar en un solo ejercicio, con alguna variante. Un ejercicio de ejercicio de algo más concéntrico, vamos a moverlo un poquito, a lo más de movilidad al cuerpo. Y después vamos a meterle la última parte de trabajo isometrico, las planchas, las queridas planchas, ¿vale? Así que para calentar, solo mientras ponemos la colchoneta, son 15 minutos. Para calentar, simplemente, izquierdo, ponte de pie, vas con las manos a redondear la espalda, para llegar al suelo. Camina, alza, posición de plancha, aguanta un segundo ahí, si te repara, repara, informa un vuelo. Tres segunditos, y vuelve de atrás. Por favor, a ver, vamos a hacer dos más, arriba y otra vez. Ponte la espalda, camina, te armando, pasa plancha, o si puedes, avanza las manos, colgando unida a la cabeza. Y otra vez. 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 Y última, abajo. Adanza, izquierdo. Vuelve atrás. Y perfecto. Empezamos el primer bloque. ¿Vale? Se lo veamos más, 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 más. Vamos a ir al suelo. Vamos a trabajar en el de-pull, ¿vale? Siempre vamos a mover una posición de base. Y la vamos a ir complicando. Yo también, la otra vez. Estoy marcando todo. Tú no te preocupes. Posición de base que vamos a comer. Vamos a tumbar un poco arriba. 90 grados de encadeles de rodillas. Separamos un poco del suelo. Y con las manos apuntamos al pecho. Aguantamos ahí. Con el abdomen activo. Que no puedes bien. Apoya los hombros y cabeza. ¿Vale? Venga. Quédate bien. Aguanta. Y a partir de ahora, voy invitando una serie de variantes. Que vamos a ir metiendo que haya una mayor estilación o vamos a complicar el pecho. Descansa. Si, ¿no? A ver que te diga vuelta, va a ser. Volvemos a esa postura. Venga. Va a ser. Apoya las dos manos en las rodillas. Aprieta fuerte con las manos hacia la rodilla y con la rodilla hacia la mano. Vamos. Tensión fuerte. Diez segundos. Sigue. Aguanta. Fuerte esa parte. Sigue. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Descansa unos segunditos. La otra. Posición de base. Arriba. Aguanta. Tu mano derecha en tu rodilla derecha. El otro lado, el izquierdo lo vas a abrir por completo. El que está apoyando la rodilla, empuja siempre. Y aguanta. 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 Descansa. Eso es. Vuelve a base. Y vamos teniendo con este primer bloquecito. ¿Vale? Venga. Base. Aprieta. Abre una pierna. Aguanta. Un brazo. Y el otro. Tierra base. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tierra. Pon las manos en la rodilla. Y arriba. Fuerte. 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 Sigue. Sigue. Eso es. Vale. Descansa. Antes de terminar. Cambiamos un poquito. Vuelve a base. Y cruza. A un lado. Y empuja. Fuerte. La pierna que te sobra. Estira. Aguanta. Fuerte. Cambiamos. Aguanta. Vuelve a base. Descansa. Perfecto. Segundo. Siempre vamos a estar caminando de plano. Nos vamos a colocar al revés. Poco abajo. El pierdo. Lo que vamos a hacer es la función de cuatro perros. Colócate. Te paras las rodillas del suelo. Te pasas con 20 doce. Y te quedas ahí. Así vas. Tome. Y aguanta. Sigue. 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 Que no puedes. Echa el suelo. Y las piezas lo ponen fuerte. ¿Vale? Sigue. Descansa. Esa sería la posición de base. Siempre. Aguantamos eso. Sigue. Complicamos. Vamos. Vamos. Posición de base. Arriba. Cerra la rodilla. 90 grados en los montes. La rodilla. La cadera. Aguanta. Una pierna atrás. Aguanta. Sin subir la otra. ¿Vale? Mantenemos abajo. Que no puedes. Yo he dicho. Echida bien. Y aguantas en el suelo. Pero dame un esfuerzo. Arriba. Venga. Vuelve a base. Descansa. Sí. Paso otra vez. Póngamos arriba. La otra pierna. Aguanta. 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 A que no te sientes como tensiona. Abajo. Eso es. Venga. Ahora es un poco más sencillo. Cali como estás. Tira la mano. Sí. Con la rodilla apoyada. Sí. Algo más cierto nivel. Clauda. Ativando las dos. Bien. Perfecto. Vamos arriba. Posición de base. quita una mano aguanta la otra fuerte se atome bien, perfecto vale, seguimos ahora cruzamos vuelve sube la base quita la pierna y cuando estés estable, mano contraria la rodilla que está presionada quita el suelo, y aguanta fuerte se atome vale, base, no apoyes todavía ahora sí, descansa bien, bien venga, arriba y el otro cruce, vámonos quita bien la pierna el brazo, y fuerte se atome y estabiliza vuelve la basaja aguanta descansa perfecto, segundo pequeño bloque sométrico, listo pasamos al tercero seguimos, para que aprendas que tengas contenido de ejercicio vamos con el hollow en el hollow volvemos a cambiar boca arriba quiero que te completo el tips vale, ahora vamos a llevar vamos a separarlos por ejemplo en el suelo y vas a llevar las manos atrás que puedes, atrás que no te mantienes que te veas las manos con tus ojos con los ojos vale, si lo ves aquí vas a separar los pies vas a respirar cuanto más abajo lo lleves probablemente se empiezas a disparar a la lombar busca tu límite que te cuesta mucho sublas arriba vale, y aguanta venga, quédate un segundo fuerte, fuerte, fuerte ya estamos casi casi en el ecuador aguanta que fuerte sigue descansa recupera vale esto es una función del hollow normal vale, ahora lo que vamos a hacer es meterle algo de movimiento hollow rock te voy a marcar 10 segundos de ejercicio 10 de descanso 10 segundos de ejercicio vale, vamos a hacer 3 lo que vamos a hacer es balancear sin mover esa postura vale, manteniendo la firmeza de balancear sobre la zona lombar 10 prepárate y nos vamos en 5 4 3 2 1 aquí eso no superas una barca eso ejercicio 3 2 1 descansa perfecto vamos 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 otra vez si 3 2 1 vamos si sigue 3 2 1 perfecto 1 más seguimos 2 1 al suelo balancea en la última sigue sigue 3 2 1 perfecto vale seguimos en este bloque seguimos en el bolo hemos terminado todavía lo que vamos a hacer ahora es el signo balanceo que hemos realizado antes pero en vez de adelante y atrás a izquierda y derecha que es lo único que te pide mantén la emotura y no te ayudes de los proyectos es decir me pongo aquí quiero quedar mejor no me vale como te hagan aquí en este lado apoyes el codo y te ayudes a levantar lo que quiero es que sabes que fuerzas y abdomen y me rompes la lado contrario si prepárate 10 segundos si 10 segundos no igual que antes en 4 3 2 1 vamos a un lado muy suave y a otro eso es y sigue a un lado 2 1 descansa recupera y lo hacemos otra vez son 3 veces recuerda si 2 1 vámonos sube un poquito el ritmo no te ayudes de los brazos corazón lumbar aguanta y descansa una más 10 segundos de descanso y nos vamos por la última venga prepárate 2 1 vámonos venga que termina con bloque 3 2 1 perfecto recupera bebe agua y pasamos a lo siguiente vale ahora si vamos a tener más de lo que probablemente conoces como trabajo de abdomen normal vale aquí hemos activado de manera subaítica todo vamos ahora a trabajar con ejercicio un poquito más muy bien si vamos a hacer durante unos minutos y medio vale aproximadamente quiero que me hagas 5 sita y 20 escaladores decidí en la cara bien vale lo que vamos a hacer es quien necesita lo único que te voy a pedir es que encares las plantas de los pies y que al caer redondees las palmas tanto al caer como al subir si nos vamos sigue va 5 sita vamos sigue eso es terminando 5 te das la vuelta escaladores 1 eso es vamos la vuelta maneja tu propio ritmo sería un antra cortito un antra vámonos así toca atrás y vámonos arriba eso es te das la vuelta y escaladores perfecto sigue sigue me quedan 25 segundos aprieta vámonos cita que los cita no puedes subir lo completo te me quedas aquí busca la rodilla eso es le da más ritmo el centro vuelta y escaladores vámonos perfecto 2 1 cuadrado eso es recupera vamos a hacer la plancha colócate todo delante ahora la colchoneta vamos a partir de una plancha frontal normal que la veis cambiando un minuto de quiero de la plancha que coloques las manos que siempre estés empujando el suelo vale que no estés en esta posición como siempre aquí glúteo apretado y talones juntos vale vamos a partir de esa veamos vamos a trabajar con la plancha frontal primero prepárate 3 2 1 15 segundos aguanta fuerte aprieta siempre contra el suelo eso es estando los pies con la mano reactiva 10 segundos más quédate quédate 3 2 1 vamos a ir a plancha lateral solo un poco si 3 2 1 al lado que quieras aguanta 4 sigue 2 1 perfecto vamos a ir otra vez a plancha frontal y agamos al otro lado en 3 2 1 15 segundos vámonos aguanta 5 4 3 2 1 perfecto y plancha al otro lado en 3 2 1 va aguantame 5 5 4 3 2 1 y vamos a terminar con una nueva plancha frontal lo teníamos aquí en 2 1 abajo 4 3 2 1 perfecto vale para terminar teniendo a 20 segundos con reno valga la redundancia si te quédate la plancha abierta vamos a ponerte en plancha con mis manos y piernas lo máximo posible acercando al suelo en 3 2 1 abre acerca la cabeza al suelo no lo haces lo posible que el culo sea el punto bajar aprieta el abdomen y aguanta aguanta lo que puedas sigue un poco más venga que terminas con esto aguanta ve fuerte ese abdomen fuerte 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 sigue cuando no puedas más 5 4 3 2 1 te dejas caer incorpórate suave estiramos directamente aquí perfecto te quedas aquí estira activa el glúten en esta posición nada recupera una rodilla adelante la rodilla por la mano contraria te lleva y te queda encima rota estira te da una batería importante de ejercicio puedes ampliar la sesión puedes centrarte en los bloques insumétricos como he hecho antes pero el fe trabaja completo a comer cambia mano arriba y aquí tienes varias formas varios planos de trabajar en los sumitrías para que activas el cobre completo vuelve ponte de pie arma adelante aplaude mi lindo y listo te espero de una organización de mi bien casa muchas gracias